La cooperativa Co-Granada 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 Pero lo más importante es La calidad humana de sus empleados Seguirá siendo el sello imborrable De una cooperativa pensada en el bienestar de los asociados Sus familias y la comunidad en general Con estas modernas instalaciones Co-Granada se mantiene a la vanguardia Buscando siempre practicar su lema Crecemos para servir Que bien podría En una traslación de letras decir Que sentimos para crecer Que al fin de cuentas Es lo que hemos hecho Desde hace más de 56 años Bienvenidos Bienvenidos La gracia y la paz de Dios Nuestro Padre Puente de todo bien Este con todos vosotros Queridos hermanos La obra que hoy comenzamos Debe animar nuestra fe Y ser para los otros La ocasión de expresar Nuestro agradecimiento a Dios Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Somos en cierto modo Cooperadores de Dios Siempre que con nuestro trabajo Atendemos y servimos A los hermanos o a la comunidad Con esta bendición Para el reino mural Esta sede de la cooperativa En Co-Granada Imploramos la ayuda de Dios Para que esta construcción Cada día se apiense más en el amor Y para que cada uno De los asociados De esta gran cooperativa Se sienta una sola familia Dios Todopoderoso Derrama tus gracias y bendiciones Sobre este lugar Donde se comenta el cooperativismo Donde el bien común De todos los asociados Es el referente Y donde los seres humanos Cada día Encuentran mejor bienestar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A continuación El doctor Francisco Duque Herrera Gerente general de la cooperativa Nos da la entrada A las nuevas instalaciones Cortando la cinta Feliz ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 a través de toda la historia de nuestra cooperativa, para que cada día crezca más nuestra cooperativa y así mismo nuestros asociados, entonces espero que disfruten mucho de estas instalaciones que como ustedes pueden ver se hizo el mayor esfuerzo para que quedaran muy bien muchos agradecimientos a todos estos asociados, a esos 44 asociados que hace 56 años iniciaron nuestra cooperativa, a todos esos asociados que hoy están pendientes de todos los proyectos que tiene la cooperativa y han siempre colaborado en una u otra situación entonces bienvenidos a nuestras nuevas instalaciones de Cobranada el señor alcalde municipal de Granada, Omar Comarista Isábal es hijo de don Jesús María Gómez, uno de los fundadores de la cooperativa Cobranada que también estuvo con nosotros acá, Omar por favor buenas tardes un saludo muy especial para cada uno de los presentes aquí está representada toda la institucionalidad granadina a Dios Francisco, a Norberto, todo el consejo de administración de la cooperativa Cobranada las felicitaciones por estas modernas instalaciones que nos entregan para el servicio de todos los asociados, de toda la comunidad granadina nos sentimos muy orgullosos Norberto de saber que en Granada el sector solidario sigue sobresaliendo en este caso con la cooperativa Cobranada que ha sido igual que todo el sector solidario granadino un gran aliado para la administración municipal de no ser por ustedes seguramente el municipio estaría en una situación muy diferente a la que orgullosamente podemos presentar en estos momentos una felicitación a todos los fundadores de verdad que muy orgullosos de ver esta estas hermosas instalaciones en esta tarde o en este día que nos lo entregan para el servicio de todos y también quiero contarles a quienes están acá y con la anuencia de nuestro gerente Adrián Francisco que también vamos a aprovechar este magnífico evento o espacio para felicitar al club escuela de ciclismo de Granada y también que orgullosamente nos sentimos que tres representantes del club van a representar a Colombia en México en un torneo en un evento internacional simplemente les doy como el abrigo para que ahora que estemos en el almuerzo nos sigan acompañando y también hagamos reconocimiento a estos grandes deportistas que a veces como ya estamos acostumbrados a que el club escuela de ciclismo nos dé tantos títulos y tantas glorias no lo reconocemos pero es un orgullo que en la selección de Colombia haya tres granadinos eso es histórico de hecho ya nos han representado en otras instancias a nivel mundial y volviendo al tema de la cooperativa Cobra Nada agradecerles al consejo de administración a la gerencia a su fundación social a la agencia de seguros que nos han apoyado muchísimo en la administración municipal para poder hacer grandes obras en beneficio de toda la comunidad granadina en nombre entonces de toda la administración del consejo municipal y de toda la fuerza de vida del municipio una sincera felicitación y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de ver estas hermosas instalaciones feliz tarde a continuación la doctora Yolanda Peñarrico gerente de promoción de servicios nos dirijan dirijan las palabras a nombre de todos los empleados todos los que hemos trabajado trabajaremos mediante en esta hermosa cooperativa muy buenas tardes muchísimas muchísimas gracias a ustedes que están aquí acompañándonos pero me parece muy muy importante darle las gracias a Jesús María que está aquí con aquellos 43 y yo creo que muchas más personas que pensaron nace 56 o 57 años en esta idea y que he dicho que usted y algunos de ellos puedan ver esta maravillosa obra porque es que no son solamente paredes ni pisos ni ventanas o sea lo que nosotros le quisimos imprimir desde aquí desde el consejo desde la gerencia general del comité primario la misma oficina y la doctora Estela Martínez que fue la que sufrió este proceso porque esto se ve muy lindo pero nadie sabe todo lo que se vive de ti fue imprimirle el alma el alma que nosotros le ponemos a lo que hacemos realmente trabajar en cogranada es lo más maravilloso que le puede pasar a uno y somos afortunadamente más o menos 250 personas que tenemos esa costura es muy satisfactorio ver como la cooperativa año tras año crece pero sobre todo crece uno por el trabajo que hacemos con tanto cariño pero más que todo por ustedes los asociados tenemos asociados que aman esta cooperativa asociados que son fieles a la cooperativa asociados que ven en la cooperativa la oportunidad de crecer y la oportunidad de mejorar en su calidad de vida entonces para nosotros hoy es muy satisfactorio ver esta oficina tan linda para el servicio de ustedes es muy satisfactorio hablar del grupo Coogranada porque en este momento tenemos un grupo que es Coogranada que es la mamá de todos la agencia de seguros que también se ganó un premio felicitaciones a la doctora Donizarias tenemos la fundación social que hace un proceso tan bonito y dentro de la fundación social tenemos el programa psicosocial que lidera Don Iván Garino tenemos turismo tenemos almacén y eso ha sido gracias a lo que ha hecho cada uno de ustedes uno a uno poniendo aportes abriendo cuentas y sacando créditos gracias a todos ustedes felicitaciones a una persona muy especial que no podemos dejar si nos ponemos a mencionar faltan muchísimas pero tenemos la fortuna de tener aquí alguien muy especial y es Doña Amanda Doña Amanda tuvo la posibilidad de ver las primeras y tuvo la posibilidad de ver esta yo creo que es maravilloso que ella tenga esa satisfacción nos alegramos mucho de todo corazón y la verdad que corrimos por usted y muchísimas gracias bienvenidos y ahorita nos invitamos a un almuerzo en el tercer mes bueno ahora la de la oficina principal que viene a ser esta la de Granada Amanda Castaño todo un ícono dentro del cooperativismo granadino del antioqueño es decir hablar de Cobranada sin Amanda es imposible y hablarte de Amanda sin Cobranada también lo es el presidente lo va a elegir alguien que lejate de pronto la copa o algo así para por favor levanta la mano buenas tardes ustedes los invito que coloquemos las copas en alto las palabras se quedan cortas para manifestar la gran felicidad que me embarga en estos momentos al sentirme rodeada de tanta gente maravillosa que ha luchado hombro a hombro para tener a Cobranada en el sitio en que orgullosamente se encuentra hoy que bueno que orgullo ser parte de este grupo privilegiado de empleados que hemos trabajado con algo por lo que queremos nuestra cooperativa que es fruto además de todos los consejeros miembros de junta previsores fiscales diversos comités anteriores y actuales que también entregaron gran parte del tiempo precioso de su familia para hacer crecer a Cobranada los invito a levantar la copa para brindar por este nuevo hito de Cobranada la remodelación total de las instalaciones de que indudablemente hará la vida más amable tanto a nosotros los empleados como a los más importantes sus asociados que nunca ni en los peores momentos nos han dejado luchar solos ahí está nos capta frente a lo que no hay eso que aquí nos ha hablado hace ratico de cómo el club de ciclismo ha puesto en alto el nombre de Granada Antioquia de Colombia y qué mejor oportunidad que en este momento están los tres ciclistas que van para México a representarnos a representar a Colombia a estos colores patrios pero más que todo este orgullo paisa este orgullo granadino que se nos sale por los toros entonces invitamos para el acto de entrega de la bandera del municipio por parte del señor alcalde municipal y qué bueno recibieron con un fuerte aplauso ahorita aplauden más bien bien por favor bueno mientras que llega Nelson Amaya por favor acá al micrófono yo quiero decir dos palabras la primera que me siento muy orgulloso porque yo fui parte del club de ciclismo cuatro años yo vi a estos tres niños cuando estaban en la categoría cochicitos que era la categoría más pequeña y me llena de mucha emoción me llena de mucha satisfacción verlos competir a nivel nacional y a nivel mundial porque ya han corrido varias carreras importantes y nos han dejado muy el acto el nombre de Granada entonces en nombre de todos tanto la junta directiva del gerente los empleados y todos los de Cogranada en nombre de todas las instituciones municipales y en nombre del propio municipio muchísimas gracias muchachos por llegar hasta donde están y que lo ven todo lo ven todo por este hermoso municipio y que así no ganen así no entreguen el primer premio pero ojalá que sí acá van a ser bienvenidos y también vamos a hacer la bienvenida un aplauso para ellos por favor un aplausos bueno buenas tardes bueno buenas tardes bueno que se quiere hacer que se quiere hacer entre la alianza este reconocimiento de estos ciclistas que hace muchos años diez años comenzó este bonito trabajo esta única tarea en la variante principal donde parecía como algo muy barato que era de momento y la nube fue creciendo se hizo unos relámpagos amistosos luego fuimos trabajando para que el club de ciclismo una clásica interna donde participaron más de 120 jóvenes y jovencitas en esto y hoy lo que les siembra con amor se recorre también con amor entrega ellos yo le decía Omar que Granada se da el ojo de tener el municipio un municipio de 13 mil habitantes tener tres participantes en la selección de ciclismo de Colombia y que nos ha representado muy dignamente han sido campeones subcampeones y el club de ciclismo ha reconocido a nivel departamental y ya nacional como uno de los mejores club que cada año los 20 de julio se reúnen más de 600 pedalistas donde ahí han salido muchos que hoy están en Europa ahí lo decía bien Diego él le tocó competir acá en Granada con Gaviria y hoy está triunfando y hoy queremos que estos dólares con entrega con trabajo sacrificio y mucha disciplina lleguen a los montes que tanto queremos en Europa a disputar lo que es el Tour de Francia Chile Italia y todas estas grandes competencias felicitaciones y un aplauso muy fuerte para ustedes queríamos como dijo José Carlos aprovechar este momento tan especial que hay representación de todas las instituciones Elizabeth Miguel Ángel y Leonardo en nombre de toda la comunidad granadina nos sentimos orgullosos de que nos representen van solo de Colombia 18 deportistas y Granada se da el lujo de tener 3 de esos 18 eso para nosotros va a ser histórico tenemos un cariñito que es con todo cariño de todo el comité interinstitucional y de todas las instituciones de nuestro municipio porque sabemos que obviamente van a estar por fuera de sus hogares y lo que es la liga en este caso o la federación les cubre unos gastos y lo demás para que nos tengan regalitos aquí están sus padres Martínca la mamá de Elizabeth ¿me llamo también este por acá o no? vengan para que los conozcamos y quienes son los padres de familia y hermanitos una felicitación y disculpan la cooperativa coronada fue pues con la operación del gerente que quisimos hacer este bonito acto también aquí en esta inauguración y queda con una fecha muy especial Líguez le va a dar entonces las palabritas ya de la oportunidad buenos días tardes bueno que sea agradecerles de todo corazón por todo el apoyo que han tenido hacia nosotros la verdad se ha visto en cada una de las competencias y entrenamientos que hemos hecho quiero también agradecerle de todo corazón a un hombre que no está aquí pero le mando unos agradecimientos muy grandes que si no fuese por él creo que no es emoción ni ciclista entonces quiero agradecerle de todo corazón a él y a todas las personas que crearon el ciclismo y todo excelente ya esta tarde vamos de la mano de Dios así que mil gracias por todo bueno los mejores para bienes para estos deportistas que bueno nuestro corazón estará con ustedes también allá en Europa en toda parte donde estén todos los granadinos estamos pendientes por las redes sociales todo el mundo sabemos desde el Amazonas hasta la Guajira sabemos de todas sus ejecutorias porque tiene un comunicador excelente este muchacho César nos mantiene informados a todos entonces muchísimas gracias que bueno también que ustedes hayan venido para apoyar por aquí directamente esta representación tan grande de los granadinos en Europa ahora los invito con mucho cariño para que subamos al tercer piso donde nos está esperando una gran sorpresa también el almuerzo para que subamos por favor también va a dar una actividad artística entonces por favor los invitamos a partir de las 2 de la tarde continuamos aquí entonces a un único gente de atención al público muchísimas gracias 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 Gracias.